Buenísimo, buenísimo lo que informa Andrés Sonrubia desde Japón en la gira del Paris Saint Germain porque se suponía que este año Kylian Mbappé que iba a ser el centro del foco del proyecto, del interés, del marketing, del merchandising, el líder, el puto amo, como queréis llamarle, resulta que los tíos más aclamados en Japón son Neymar y Berratti, dos tipos con los que según Andrés Sonrubia tienen muchísimo cartel en Japón y que han eclipsado en cierto modo el stardom de Kylian Mbappé en el país del sol naciente. Es decir, Kylian Mbappé obviamente fue aclamado, pero por lo visto nada que ver con Berratti y con Neymar que tienen, como digo, un tirón muy grande en Japón. Así que que se vaya preparando Mbappé, que lo que él pensaba que iba a ser su gira, la gira del boss, la gira en la que él lo iba a comandar todo e iba a ocupar todos los focos de interés de toda la prensa y de todo el mundo, bueno, pues dejadme que os diga que este es el primer bofetón teniendo en cuenta que él, como digo, pensaba que iba a ser sobre el faro de alguna manera, sobre el que giraría todo el proyecto del PSG y además de eso, el mayor o el foco de mayor interés para todo el mundo. Bueno, pues que sepas que todavía incluso gente como Berratti, porque todavía Neymar puede tener ese tirón, pero que incluso Berratti, que no tiene un perfil tan comercial, le haya superado en Japón, es para decir, joder, vaya bofetón me ha andado con el dorso de la mano y todavía no me puedo reponer de él. Así que vete aprendiendo machote que más de uno de estos te vas a llevar a lo largo de la temporada por haber sido un infiel al Real Madrid.